Cuando se pianta la vela polenta, la vela polenta, se pianta cosí, se pianta cosí, se pianta cosí. Ah, bella polenta, sí, te, 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 te. Ah, bella polenta cosí. Cuando se dritza la vela polenta, la vela polenta, se dritza cosí, se dritza cosí, se dritza cosí. Ah, bella polenta, sí, te, 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 te. Ah, bella polenta cosí. Cuando se infiora la vela polenta, la vela polenta, se infiora cosí, se infiora cosí, se infiora cosí. Ah, bella polenta, sí, te, 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 te. Ah, bella polenta cosí. Cuando se infiora la vela polenta, la vela polenta, la vela polenta, se infiora cosí, se infiora cosí. Ah, bella polenta cosí. Ah, bella polenta cosí. Ah, bella polenta cosí. Cuando se cuoce la bella poleta, la bella poleta, se cuoce così. Cuando se cuoce la bella poleta, la bella poleta, la bella poleta, se cuoce così. Se cuoce la bella poleta, se cuoce la bella poleta, se cuoce così.